Esta semana concluyó el último ciclo de los juicios políticos de los detenidos entre junio y noviembre del año pasado, con las condenas contra los empresarios del COSEP Michael Healy y Álvaro Vargas en simulacros de juicios realizados en las cárceles del Chipote. Los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas, del grupo político Renovar Europa, solicitaron al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, imponer sanciones contra 14 jueces orteguistas que han condenado a 53 reos de conciencia, apenas que van desde 8 hasta 13 años de cárcel. En una carta dirigida a Borrell, los miembros del Parlamento Europeo señalan que la impunidad está aumentando en Nicaragua y los jueces deben ser considerados directamente responsables de la represión en el país. Los 14 jueces orteguistas que los eurodiputados señalan son Nadia Camila Tardensilla, juez segunda penal de Managua, Ángel Giancarlo Fernández González, juez cuarto penal de Managua, Ulisaya Oscar Tapia Silva, juez décimo tercera penal de Managua, Luden Martín Quiró García, juez noveno penal de Managua, Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez quinto penal de Managua, Nancy Aguirre Gudiel, juez décimo penal de Managua, Melvin Leopoldo Varga García, juez séptimo penal de Managua, Irma Oralia Laguna Cruz, juez primero penal de Managua, Rolando Sanarrusia, juez sexto penal de Managua y Karen Vanessa Chavarría. Además solicitan que sean sancionados jueces de otros departamentos, Erick Ramón Laguna Averrus, juez de distrito penal de Estelí, Verónica Fiayos Moncada, juez penal de Ocotal, Rosabelia Baca Cardosa, juez primera penal de Chinandega, Irving Howard López, juez penal de Masaya. Y ahora nos comunicamos hasta Madrid, España, con la eurodiputada Soraya Rodríguez para conocer más a fondo sobre esta petición del Parlamento Europeo. Eurodiputada, esta semana culminaron en Nicaragua los juicios políticos realizados en la cárcel del Chipote, en los que 53 presos políticos fueron condenados a penas de cárcel de 8 a 13 años. ¿Cómo reacciona el Parlamento Europeo ante estas condenas? Pues hemos reaccionado tres eurodiputados, yo misma y mis compañeros Jordi Cañas y Javier Arnar, pidiendo al alto representante, a Josep Borrell, precisamente la semana en la que se reunía el Grupo de Trabajo para América Latina, que ampliara las sanciones a Nicaragua para incluir en esa lista de sanciones a los jueces que están dictando estas sentencias a sabiendas claramente que son injustas, porque los jueces se han convertido en un brazo ejecutor de la dictadura de Ortega y con estas sentencias lo que hacen realmente es vulnerar directamente los derechos humanos de estos prisioneros políticos. Por eso le presentamos una lista de sanciones de jueces que están dictando sentencias condenatorias a presos políticos, presos que han sido detenidos sin ninguna garantía, que están detenidos en unas condiciones inhumanas, deplorables, sufriendo torturas, que realmente es en lo que se ha convertido este centro del chipote y que finalmente sus sentencias es lo que permite estas sentencias condenatorias para mantenerles injustamente en prisión. Usted ha dicho que esta es una crisis humanitaria y también política y bueno, los presos están condenados, pero en vez de enviarlos a algunos a casa por cárcel, por situaciones de edad, condiciones de salud o al sistema penitenciario como corresponde, la mayoría sigue bajo este régimen de tortura y aislamiento en el chipote. Entre ellos, Dona María Telles, Tamara Dávila, Suyén Baragona, Ana Margarita Vigil, han estado más de 11 meses bajo una situación de confinamiento solitario. Sí, la verdad es que nosotros estamos teniendo un contacto constante con familiares de presos políticos en Nicaragua y por eso yo reitero siempre que tengo oportunidad que el chipote es un centro de torturas, no es una prisión, no es un centro de reclusión. Nos llegan noticias verdaderamente terribles de la situación y el estado físico y psíquico en el que se encuentran personas que usted acaba de citar, Ana María Telles, en más de 11 meses de aislamiento y el sufrimiento y la incertidumbre de sus familias que no pueden tener acceso o que no saben realmente cómo están. Por eso, en estas condiciones, en estas circunstancias, es imposible pensar que quien dicta una sentencia condenatoria precisamente por conspiración para atentar contra la integridad del estado, denuncias que se han ido construyendo sobre falsedades, sobre legislación que el régimen aprobó precisamente para producir estos encarcelamientos, puedan ser ajenos a la dictadura y a la vulneración de los derechos humanos que se están produciendo en Nicaragua. Por eso pensamos que hay que dar un paso más, que estos jueces deben ser señalados, deben ser identificados y deben ser sancionados por la Unión Europea. Ahora, ¿podrían los jueces alegar que simplemente están haciendo valer esas leyes, que son leyes cuestionables, represivas o, en el peor de los casos, decir que están cumpliendo órdenes? Bueno, como ya se ha repetido y señalado también por distintos organismos de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, Michel Bachelet, lo ha dicho, en Nicaragua no se respeta el Estado de Derecho y no hay independencia de los distintos poderes del Estado. Por lo tanto, los jueces se han convertido en un brazo ejecutor del régimen. La obediencia debida no es excusa para la vulneración de los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier juez en Nicaragua, si no quiere cumplir, convertirse en el último eslabón del aparato represivo de Ortega para seguir manteniendo en una prisión ilegal, ilegítima y en condiciones deplorables a personas que no han cometido otro delito nada más que oponerse a una dictadura, pueden hacerlo y, si no lo hacen, deben ser responsables de sus actos. ¿Qué tipo de sanciones están solicitando y qué impacto esperaría que puedan tener? Bueno, las sanciones son sanciones individuales, les afectaría, por lo tanto, a ellos directamente en cuanto a la prohibición de viaje a la Unión Europea, poder claramente interceptar todas las puestas y movimientos financieros que tengan en un territorio comunitario y yo creo, además, que es una llamada claramente de atención. Solamente este llamado, esta lista que hemos hecho pública porque se la hemos mandado al alto representante, yo creo que también es una llamada de atención para que tengan en cuenta que esta impunidad que existe ahora mismo en Nicaragua, una impunidad que día a día se acumula contra la represión y la vulneración de los derechos humanos. No, la impunidad no es para siempre. Sabemos quiénes son, sabemos lo que están haciendo y van a tener que responder tarde o temprano de sus actos. Esta petición que han planteado ustedes está en la agenda de la Comisión Europea en medio de esta crisis que se vive en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Hay espacio en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea para debatir también y aplicar acciones en esta crisis de Nicaragua? Bueno, pues como muy bien acabas de decir, la Unión Europea está viviendo en estos momentos una de las mayores y peores crisis de su historia después de la Segunda Guerra Mundial. No habíamos vuelto a tener una guerra en el suelo europeo. Tenemos la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y esta invasión criminal e ilegítima de Putin en Ucrania nos ha trasladado realmente a los peores momentos de la invasión del nazismo en suelo y en pueblos europeos. Pero en esta situación tenemos que tener en cuenta la responsabilidad que desde la Unión Europea tenemos con nuestros socios y por eso algunos eurodiputados que estamos muy comprometidos con Nicaragua, estamos también comprometidos para que Nicaragua siga estando en la agenda política exterior de la Unión Europea. Tenemos la confianza de que esta presión política que hacemos desde el Parlamento Europeo al final es respondida por la Comisión y por el alto representante. Hemos estado desde el Parlamento Europeo siempre adelante, un paso más adelante, cuando hemos pedido el incremento de las sanciones a la familia Ortega y Murillo. Se sancionó a su hijo, se sancionó a Rosario. Desde el primer momento estuvimos planteando que bajo ningún concepto la mascarada de elecciones orquestada por Ortega con todos los candidatos en la cárcel podían tener el más mínimo reconocimiento y la Comisión claramente declaró que no reconocíamos estas elecciones ni el resultado. Y ahora seguimos manteniendo esta llamada, esta petición de más sanciones, esta denuncia constante de que en Nicaragua no existe el más mínimo respeto por el Estado de Derecho y ni el más mínimo respeto por los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Nicaragua. Lo que ha pasado recientemente con la OEA, con la sede, es un ejemplo claro de que Ortega está fuera de la ley, no respeta ninguna norma ni de derecho internacional ni de derecho interno constitucional y por lo tanto hay que seguir avanzando y poniendo presión sobre una de las que ya es desde luego una de las peores dictaduras de América Latina. ¿Cómo ubica la responsabilidad del presidente Ortega en esta crisis de los presos políticos? Hay un régimen de impunidad en Nicaragua, es decir, está suficientemente presionado Ortega para anular los juicios y liberar a los presos políticos. Hasta ahora no ha dado ninguna señal en esa dirección, por el contrario, lo que ocurrió esta semana es que los presos han sido condenados. Sí, efectivamente, hasta ahora las únicas señales que está dando Ortega y Murillo este régimen que comparten ambos es continuamente una huida hacia adelante. Pero esta huida hacia adelante yo creo que está también contestada desde un punto de vista exterior por parte de la comunidad internacional. Creo que hay margen para avanzar, para avanzar en la presión sobre el régimen, en más sanciones, sanciones individuales. Lo que nosotros pedíamos es un ejemplo, no solamente también por la Unión Europea, también por otros organismos internacionales, también por la OEA. Y luego creo que también está teniendo una respuesta desde dentro. La sociedad de Nicaragua, las organizaciones que están en el país aún luchando y monitoreando la vulneración de los derechos humanos, ahí tenemos también, son nuestros ojos también dentro del país, han conseguido, por ejemplo, la constitución en el Consejo de Derechos Humanos de un grupo de expertos para monitorear, para poder documentar todas estas vulneraciones de los derechos humanos. Eso es un éxito de la sociedad nicaragüense. Por lo tanto, no queda otro camino que para ayudar al pueblo de Nicaragua que aumentar la presión sobre el régimen, aumentar su aislamiento internacional y a la vez seguir apoyando a una sociedad nicaragüense que resiste en las peores condiciones, pero resiste a este régimen. Y ese mensaje yo siempre le dejo muy claro. Nosotros queremos aislar al régimen, pero queremos estar muy cerca de la sociedad civil. Con la anulación, si me permites, continuamente la persecución a las ONGs, a organizaciones que están dentro del país y que para nosotros son un vínculo también para poder ayudar, indudablemente la situación es muy compleja, pero no queda otro camino para poder ayudar al pueblo de Nicaragua que finalmente es el que tiene que hacer este tránsito, esta transición de esta dictadura brutal que está sufriendo a una democracia.